La Reserva Nacional de Paula Andina, Eduardo Avaroa, está ubicada en el extremo suroeste del departamento de Potosí, en la provincia de Sudulipes, y fue declarada como tal en diciembre de 1973. Su superficie alcanza los 7.000 kilómetros cuadrados. Se asienta en la cordillera occidental, caracterizada por sus extensas mesetas de alturas medias de 4.800 metros sobre el nivel del mar, y su variedad de volcanes, informaciones de lava, cenizas, solpateras, aguas termales y lagunas de sal. Este es uno de los desiertos más altos y más bellos del mundo. La Reserva Forma parte de la puna andina. Ecológicamente la conforman desiertos helados y la pradera altoandina, además de lagunas saladas de origen hidrotermal y zonas anegadas, llamadas bofedales. También se encuentran manchones de yaretales. Existen especies vegetales, propias de la sola, que se han adaptado a la alta salinidad de los suelos. La fauna incluye especies amenazadas como la vicuña, el gato andino, el suri, la choca, la soca y el zorro andino. La reserva protege a tres especies de flamencos, la parina grande, la parina chica y el flamenco chileno, que nidifican en sus lagunas formando enormes colonias. Una de las colonias más importantes la encontramos en la laguna colorada, donde nidan cerca de 40.000 ejemplares.